10 de la mañana con 48 minutos, estamos con el cartero más antiguo de Villa Mercedes, 33 años de servicio. Él se llama Claudio Aguilar, estamos felices porque hoy es el día del cartero, hoy es un día para festejar. Mira, acá vemos la bicicleta, en este lugar están todas las cartas de amor, en este lugar están todas las boletas de Super Canal, de Megacable. La boleta, pero están todas las boletas. Está de celulares, están las cartas de documento también. Ah, es azafamos. Bueno, está todo acá. En este bolso están todas las cartas de amor y déjeme soñar un segundo nada más, que va a llegar Claudio al sector del 828, al sector de las Mirandas, y me va a decir, Vanessa, hoy es tu día, te llegó la carta de amor tan necesitada para vos, por correo. Yo me moriría, ¿te imaginas? Claudio Aguilar, feliz día del cartero. Bueno, bueno, muchísimas gracias, siempre es un placer poder estar trabajando para la gente y recibiendo el cariño en todos estos años, la verdad que hallando con los regalos, los obsequios que ya han hecho la gente, que los chocolatitos, el caramelo. Ah, la gente sigue regalando cosas en el día del cartero, el 14 de septiembre. Sí, sí, la verdad que hay gente que tiene particularidades con nosotros, así que la atención no viene más. Bueno, escriben las cartas de amor perfumadas. Soñemos un poquito, Claudio, no te grito siempre, ¿cuánto vas a traer la carta de amor? Sí, aunque sea, me dicen, ponete a escribir a la esquina. Ponete a escribir algo a la esquina. Sí, así que todavía, todavía, bueno, la gente sigue esperando las noticias de cariño, de expresiones familiares, todavía andan las tarjetas de afuera, así que bueno, la alegría de la gente. Bueno, Claudio, ¿qué es lo más raro que has entregado así en materia de encomienda, algo que te haya llamado la atención, o algún sobre con florcitas, algo con características? Un chupete. Un chupete, escuchá esto, un chupete, me encanta, sí. La gente pide internacional para probar cómo es el sistema, y entonces para no gastar mucho, bueno, vamos a probar de qué se trata, y bueno, era un chupetito el que encargo. Un chupetito, vea qué bueno. Bueno, ¿y qué es lo más raro así, lo más especial, o lo más que te ha dejado en estos 33 años de recuerdo de ser cartero? El paso es que son muchas cosas. Es cierto que uno le pone el cariño, el querer, la alegría, pero lo que más lindo es el crecimiento de la gente, que den valor al trabajo, y también participen con alguna conversación. Lamentablemente ahora no tomamos más mate con la gente, pero bueno. Y antes había mate, sí, seguro, algún almuerzo también. Ah, sí, o sea que los Villa Mercedinos siempre son, digamos, muy atentos. He andado por varios sectores, y la verdad que en cada uno de ellos hay gente particular que tiene un espíritu muy bonito, que lo siguen manteniendo, así que bueno, bienvenido sea. Claudio, ¿cómo es el tema de los perros? ¿Por qué andás en bicicleta? Y bueno, nuestros amigos fieles no fallan en ningún barrio. Alguno que agarra el tobillo, algo los pantalones, ¿sí? Sí, sin camiso y me sorprende uno, así que... Ah, ¿sí? ¿Y cuál es la técnica? No, más que sacar el pie, no lastimar al perro, y uno menos. Claro, porque son los perros seguidores de cartero, ese es el homenaje. Tengo algunas matitas en algunas de otras partes. ¡Uy, no, pobre! Bueno, Claudio, ¿cómo es el tema ahora del distanciamiento, el tema de la pandemia? ¿En qué cambió en todo lo que es ir a cada una de las viviendas para ustedes en el trabajo de cartero? La verdad que cambió todo. Porque la gente anda conmigo de recibirnos o no. Nosotros tenemos muchas bacterias allí, muchas, tal vez. Entonces, esto hace que, bueno, ahora andemos de otra forma. Ya nos hacemos firmar más a la gente, andemos con otro aparatito. A ver, ¿cómo es el aparato? Móstranos. A ver el aparato que tiene. Es un teléfono donde se astrea las cartas, nos permite saber el horario que se entregó. Es más práctico en algunos sentidos, más lerdo en otros. Pero, bueno, nos permite tener la distancia correcta con las personas. Claro. Así que, bueno, seguimos el sistema. ¿Qué es lo más lindo de ser cartero? El aire libre, poder silbar tranquilo. Por ahí se me pasan algunas que otras cartas y, bueno, pegar la vuelta. Claro, claro. Eso es lo más lindo. Bueno, Claudio, te voy a pedir la silbada y porque sé que cantás cuando vas entregando cartas. Sé que silbás cuando vas andando en bicicleta. Claudio, pasás por mi casa todos los días y te digo, ¿cuándo vas a traer la carta? Bueno, decide. ¿Qué cantamos hoy? ¿Qué silbamos hoy? Un poquito nada más. Te pusiste colorado porque es cierto. Vemos que pasa en bicicleta con las cartas y está silbando cantando. Bueno, ¿qué nos vas a dedicar hoy para toda la audiencia? ¿Qué puede ser? No, ¿qué venía silbando? No sé. A ver. Sacate el barrio y así puede funcionar, pero ahí está, no va a salir nada. A ver, dale. Y así sigue. ¿Y qué es eso? ¿Qué es un tango? Sí. ¿Qué es un tango? ¿Qué tango es? Mira, ¿qué oído? Volveré. Volveré, volveré con la frente marchita. Muy bonita. Sí, me encanta. Bueno, me encantan los tangos también. Volveré con... Sí. Contanos esto, ¿no? Cómo es la situación del afecto. Te queremos desear lo mejor. Gracias por todo el amor que le hace a la gente. Gracias, Claudio, por ser nuestro cartero. El cartero de todos los villamercedinos es Claudio. La familia Sánchez llamó para el carte este momento. La familia Sánchez se acordó ayer de vos y avisó a la tina, ¿sabías? Bueno, bueno, muchísimas gracias. La verdad que todo el cariño de la zona. Muchísimas gracias por ustedes también. Siempre están atentos. Así que aprecio mucho a ese aspecto. Muchas gracias. Bueno, un aplauso. Yo quiero aplaudir al cartero en su día. Feliz día, el cartero. Feliz día. Feliz día. Feliz día lo mejor. ¿Eh? Lo mejor, ¿eh? Feliz día. Gracias, Claudio. Y bueno, lo mejor para que siga. Bueno, y algún día cuando ya sabe dónde vivo, que llegue la carta esperada. Que llegue la carta esperada. Que fíjese si está perfumada. Fíjese si está bien. Y bueno, muchos deben pedir cartas, ¿no? Por el tema del afecto. Así que gracias por todo. Bueno, a ustedes. Muchísimas gracias, de verdad. Muchas gracias. Y lo dejamos que siga. Se va silbando, ¿eh? Se va silbando. A ver, mira, en bicicleta. Lo mostramos. Se va silbando en bicicleta. Él es el cartero de Villa Mercedes. Del barrio Las Mirandas. Gracias. Del barrio Las Mirandas. Ahí vamos. Chau, gracias. Bueno, ahí se fue el cartero, ¿eh? Muchas gracias a todos los que están conectados en Radio Latina. Chau, chau.